tener algún problema con el registro de los servidores o alguna gaita por lo que están diciendo a mí por ejemplo me sale un error todo el rato de que no se puede registrar con la web supongo que tendrán alguna cosa por ahí en fin estoy sacando un montón de tubitos las tuberías de agua a ver si es que el vídeo yo lo estaba interpretando al revés que no pasa nada simplemente me dio la sensación de que daba mucha vuelta con las tuberías de agua pudiendo ir más directo tampoco pasa nada luego si te acuerdas traes el spray blanco y al gris por fin para luego pintar las tuberías ya que estás si le quito la luz efectivamente lo interpreta yo al revés si has hecho lo que yo lo que yo decía porque no has hecho esto has hecho los fundamentos yo estaba interpretando al revés vale me has dicho que me suba los botes de spray y el blanco y el grisáceo los cacharros estos de aire están funcionando de los filtradores de aire si quieres desconectarlos porque no creo que ya estén habrán vaciado los tubos voy a pagar todo el ala que va esto lo pago también si el que está en la puerta chiquitina la grande sí el transformador de luz es grande exacto sí pero que está la puerta pequeñita el lado de la puerta pequeñita ya sabes que hay varios transformadores grandes si el que da el que da la zona de donde están los recicladores de aire exacto sí no quiero romper nada voy a quitar también de abajo para apagar la luz y así que hay que ahorrar que mira cómo está el precio del gas ah espérate que no he cogido los que tonto mis botes quiero mis botes quiero mis botes me has dicho espérate tengo que volver a abrir todo esto el 3 el 4 el 6 donde están donde están que los veo donde están estarán por ahí tirados lo que no sé si dentro de la salita o o por ahí lanzando a ver dentro de la sala no los veo entonces aquí está tirado sobre el blanco y el gris sí para dejarlos ya pintados vale vamos aquí vamos aquí vale cero cero pasando aquí parando aquí que estamos de afuera aquí hay una sopa de maíz tirada por el suelo también luego ya sabiendo cómo se hacen las jodidas sopas pues luego podemos hacer sopita que lo mismo no se han perdido los tomates o sea lo mismo cuando lo hagas bien a lo mejor te metes ahí los tomates que había ya no creo pero bueno ojalá ahí tenemos un montón tíame los botes por fin ahí está tira uno voy a empezar a grabar vamos a dejar este aquí si tienes tubos tirados hacia el suelo luego tengo uno pero lo necesito ah vale que dices que lo tiene para pintarlo vale vale este que es uno bueno si es uno solo que tenía por ahí me sobra vale cogete la mitad de cada y empezamos uno por un lado y otro por otro vale para dividirlo será con la r creo sí con la r uy vale vamos a ver a ver dónde está aquí esto mientras tanto esto lo ponemos así estos y r separar la mitad vale vale lo que pasa es que había que quitar estos de aquí también me dijiste sí los de ese lado se quita esto pongamos que con uy que he hecho mierda ¿qué ha pasado? ¿qué has hecho? ¿qué ha roto? ¡ay! lo correto he abierto algo vale nada no he hecho nada ten cuidado que se rompen las cosas todavía no ha roto nada qué miedo me das ¿eh? ya me ingresa para construir y para construir esto ya me ingresa para mí ya que estoy vamos a tirar unos bueno con esto ya me vale así que vaya tirando estos tubitos por aquí creo que con 7 llegan hasta arriba y este te agarro de mano vaya hombre te agarro de mano y esto era con esperan cables vaya eso ya no está cortado eso ya no está cortado de cables claro una cosa es están aquí volando todos los jodios bichos estos vamos a pillar un tubito normal de estos de líquido y esto me se quita con cuidado con cuidado sí exactamente venga que vaya sacando va a tirar manos cables vale ya con esto tenemos los tubos abiertos ¿cómo se quitan los charros que hay? las luces ¿cómo se quitan? las luces creo que con el taladro creo estoy probando con todas las herramientas sin ninguna me da ahora con el me da mi ingresa vale entonces pues fíjate pensaba que era con el jodio taladro porque la mayoría de las cosas se hace con el taladro sí, sí es con el taladro sí no sé por qué he dicho ya mi ingresa por qué me quieres engañar exactamente para que fundirte uh hydration crítico voy a poder hydrtearme quita quita que me muero ahhh ya ves tú el problema claro como luego no eres tú que te tienen que repatriar claro espera tío si corto esto esto no funciona que chila más ah mira ya que estoy voy a hacer las latas esas ay que no me deja entrar a ver vamos a desbloquear el casco abrimos el casco vamos a necesitar cable bebemos un poquito de agua un poquito de agua ahí está y comemos ya que estoy a comer sopita sopista ganina blanca metemos aquí la latita que ya sabemos cómo va la mierda esta maíz creo que no hacía falta vamos a hacer tomates venga tindón ahora vamos a cerrar la nevera que si no se escapa a ver voy a hacer una una con solo uno a ver que cuánto tira cerramos esto bueno algo hace tengo miedo pues no me ha tirado nada pues no sé en el vídeo era así ya lo viste no te lo mandé sí a ver voy a meter dos en vez de una solo dos a ver pero vamos yo creo que nos está tangando el juego mira tú por dónde mira tú por dónde entonces esto hay que ser torero a ver por dónde entraría la luz y por dónde entra es que no sé por dónde entra son los dos más es coño a ver retirar voy a mirar uno que ya te he hecho pues que no sé que la otra luz una lata vacía la luz entra por los botones entra por los botones a ver vamos a ver uff que me caigo aj coña así vale esto vendría que ser así y ahora cable ah vale son dos tomates en vez de uno ¿quién ves? sí son dos amiga lo que pasa no me ha devuelto nada mira que le den por culo paso de latas los hacemos en el microondas y que le den por culo al triturador ese de los cojones vale este ya está bueno lo que se pueda claro vamos a coger un poco más de cable que estarán por aquí madre mía ahora que se estaría dando aquí con las tuberías vamos a ver vamos a ver vaya hombre mira esto que ya vale y a esto también coño ya me he pasado mira que ha liado mira que ha liado yo que mira ahora lo mismo aquí esto iba con yo que se con esto vamos a coger patatas tenemos que hacer alguna mierda para subir ahí arriba creo que la luz puede vale 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 que has cortado la luz de la patata como es la patata claro al cortar la luz del este has cortado la luz es verdad pensaba que solo iba hacia el fondo claro 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 no sé lo que es esto pero le voy a plantar esto algo saldrá de ahí joder coño madre mía se cae el muñequito de los cojones a ver ahora el hecho bueno he plantado unos helechos no sé para qué pero he plantado me hace ilusión plantar helechos no no pues le he hecho como como estaba en el este pero no no funciona no sé en teoría he metido todo lo que he pedido pero bueno ya miraré a ver mejor 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 por si acaso yo que sé igual es que había que echar más de dos eso sí ya no hay tomates se nos han acabado coño creo que me he pasado un poquito ¿no? ya lo he parado yo que si no iba a estar un poco vale entonces lo que voy a hacer es esto de momento voy a tirar vamos a armar cables ¿qué le pasa ahora esto? tengo sed y algo más de momento solo sed 19% tú tira tira y muérete de asco vale no se ha empezado todavía a tirar tubería ¿no? estaba rehaciendo esta parte de aquí powerlap 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 no power vale vamos a ver esto lo guardamos por aquí esto nos lo ponemos por aquí y ahora esto básicamente es decirle al tinglao este a apasocable por ahí ah bueno espérate así así luego a ver cómo sacamos la otra tubería pero bueno este este esto es para tirar eso es para tirar vale esta puede venir por aquí vale ya he vuelto he cambiado eso de orden me bajo bajo a beber y me pongo a hacer me pongo yo en este lado entonces vale por un lado yo en el otro así va quedando chachi guay esto vale esto claro vale luego estos los cambios de sitio no pasa nada vale vamos a ver si no se escapa el gas y el gato también miau vamos a cambiar la batería ya que estamos vamos a cambiar también la batería de esto uy no 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 siempre negativo nunca positivo vale esto aquí y esto aquí voy a apagar esto vale el gas malo el chungo vale pues me subo para arriba otra vez comida espérate tengo que comer este igual así si no luego lo cambio al carajo cerrar casco creo que es la primera vez que me acuerdo de cerrar el casco antes de salir de aquí ah bien hecho porque yo no me he acordado antes y casi la palmo te puedo ir de creer vale perfecto por cierto no he comprobado arriba si funcionaba la corriente hombre seguro que se funciona joder si que no he probado encender las luces ni ah ya se como hacerlo para que esto pase ni encender el extractor extractor dos funciona funciona y en este lado funciona se ha ido volando por aquí y todo que guay vale vamos a ver entonces esto está sin pintar así que lo voy a dejar por aquí vale entonces hay que tirar tubería blanca y tiene que llegar hacia uno de estos dos no 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 a la blanca tiene que llegar a los al que tiene el botón azul espera que te voy a cambiar una cosa y aquí hay otros dos tiene que llegar a estos también no blanca que tiene botón azul vale voy a intentar hacerlo como tú que se quede curioso si quieres la blanca traerla desde ahí vale esto aquí le han metido una curva vale o sea que sería esta la vamos a sacar de aquí abajo vale pero esto no me gusta como ha quedado como subirlo por aquí ay esto lo tienes al revés ¿no? al revés que aquí ah da igual eso no me llevo por que se quede igual en los dos lados vamos que luego los que tienen los que tienen nos critican pues dale el cambiazo si quieres sí si ves que está eso a ver vamos a ver para quitar tuberías la palanca puede ser no la la llave inglesa como ponerlo que quede guapo no espera este vale tú lo tienes en aquel lado con los botones es que tienes también uno para un lado otro para otro vale pero este tiene los botones hacia adentro de tubería blanca tiene los botones hacia adentro entonces tengo que quitar este también vale vamos a ver para que esto no quede tan feo ni tan mal esto esto si lo desmontas me hacen la puñeta estoy intentando hacerlo simétrico al tuyo para que se quede bonito ya pero es que si lo hacemos así como lo tenía yo hecho el grisáceo no pasa este está definitivo estos dos de aquí están definitivos no es que estoy mirando a ver la forma de cómo pasaron los tubos claro el gris mira por dónde sale sale por aquí o hacer o una de dos o hacer el circuito blanco que empiece o el gris que vaya aquí a derechas y de toda la vuelta el gris por dentro el gris por dentro yo le paso por aquí vale pues espera entonces llévate tú el blanco tú haces todo el circuito del blanco y yo hago el circuito del gris vale pero entonces los extractores tal como están los dejamos en la posición que están ¿no? como quieras sí hombre si ves que eso pues dale si quieres el capilla los botones hacia adentro a la altura de la derecha aquí los botones hacia adentro vale pues tú te llevas el blanco bueno ahí ya te lo he estirado así que luego tú le das la vuelta completa y yo me llevo el gris y hago la vuelta completa vale 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 sí porque es que si no toda la vuelta por aquí ¿no? sí por donde veas tú más o menos vale vale bueno en algún punto tendrán que cruzarse no no tiene por qué otra vez agua joder ¿qué han hecho con la actualización esta? aparte de joder lo del lo de los servidores ¿qué pasote tú? ni que estuviese sediento me voy a echar un trago de agua tengo un 38% vamos a beber la 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 desbloquear casco abrir casco ah porque no tendré la herramienta adecuada que será bueno esta sale no no cerrar casco bloquear casco y voy a llenar el agua no 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 se puede hacer ahí estamos ¿con qué herramientas se modifica la tubería? con la llave inglesa llave inglesa cortador en la llave inglesa si la que se corta es la misma que coño tenemos ahí un montón de cosas guayas ya bajaremos a por ello a por ello soy hay que llevarlo hasta ese por lo menos a por ello soy vale y en estos de aquí ay ay que no quepo estoy muy gordo vale que tira el cable en este lado también de las lucecitas vamos a ver este es el de la izquierda en el otro lado debe ser el de la derecha este así este está al revés cuando el dos al revés tú verías por aquí bueno de momento lo dejamos así nunca se sabe vamos a tirar tubería de la buena ya me ha roto las cosas maripozón claro claro excusas baratas excusas baratas si y este al revés si todos separados si que no podía navegar bueno vamos para allá uy me voy a dar una hostia con el de este Vale, no pasa nada Vale, y ahora La vuelta, ¿por dónde la doy? Por aquí ya Ah, vale, tú la has llevado hasta el final Eh, este lo has puesto al revés ¿A qué? Este Bueno, los botones no los he tocado Ah, no, espera Entonces al revés, el que lo he puesto mal soy yo Vale, culpa mía Culpa mía Y en este tampoco toca los botones Ahora que lo pienso El blanco es oxígeno, ¿no? Entonces el blanco tiene que entrar Y apa Igual, vale Sí, y este se queda así Vale, entonces Lo he dicho, la vuelta, ¿por dónde la...? Ah, me la tiro Eh, en principio Con que... Tienes que dar toda la vuelta al edificio Para unir a esos blanco Al blanco de ahí Sí, pero me lo llevo hasta este ala también O... No, no, de momento no Eh, si quieres ¿No ves que el mío se ha cortado aquí? Si yo veo el tuyo, venga, paso por detrás del tuyo Pues tiras por aquí Por donde quieras Más o menos por el centro O por un lado Y ya está ¡Aaah! Me caí de por un agujero ¡Oh my god! Vamos a llevar esto Me caí de por un agujero Tío ¿Has hecho daño? No Porque soy... Me pongo una tirita No, porque soy ligero como una pluma ¿Te soplo la herida? No A ver Quiero hacer una cosa Voy a hacer una prueba Uy Te vas a caer Hasta luego, Lucas Que no tengo pas... Que no tengo pa volar Ah, vale Eso te pasa por reír Te de mí ¡Pringo! Yo con la boca pequeña Claro, claro Ahora todo son excusas Voy a cerrar el agujero Que esto es un peligro Que aquí el constructor Por agarrarse Materiales Fíjate lo que nos ha liado No, yo que tú A ver Ponla mejor en esta En la siguiente ¿En la siguiente? Vaya, hombre Sí Para que no vaya en el centro Ya tú sabes Ya tú me entiendes Y así Para poder sacar luego bien el cable Tío Es que vas a A poner oxígeno Una tubería de oxígeno Ojo, cuidado En una Con cables Los vas a mezclar Y claro Eso puede hacer un boom Ya sabes que el oxígeno Es muy volátil, ¿no? Más que volátil Es que es un comburente Es volátil Y hace boom Volátil es la gasolina Este tipo de cosas Pero el oxígeno es comburente No, hace boom Uy, pues me he quedado sin tubería Toma Toma, toma Bueno, tengo de la gris Toma De la gris Y me quedo con la blanca Pues en principio En principio Solo quedaría cerrar Estas ventanas Que están abiertas Voy a coger el cristal Where is the cristal? Ya tenemos aquí Puff Ay, que me he golpeado Ay Vale, pues en principio Si todo esto está cerrado Esto ya podríamos cerrarlo Nen Ay Oh my god Podríamos ya cerrarlo, ¿eh? ¿No te crees tú que no? Echar Echar cosas de la trituradora Para que haya Qué bueno Bueno, no Quedaría por Claro Esto habría que moverlo Lo de aquí Ahora Fuera el cristal Con mucho cuidado Para que no se nos rompa Vamos a ver Quitamos Esto Se fue la luz Se fue la luz Y ya no volvió Jamás Claro Estas máquinas Deberían de chuparle Las baterías de abajo Las baterías Que voy a dejar por aquí Se fue la luz Ya no volvió Nunca más La luz Vamos a quitar el cable grueso Este de aquí Solo anda bien 50 cables Que voy a dejar aquí A ver A ver Lo que no sé Si este cable Claro Este es el que No Este es el que baja para abajo Este sale de aquí Este sale directo No es entrada directa Vale, vale, vale Estas dos baterías Pues en principio Las vamos aquí A desenchufar De aquí Vamos a quitarlas Y ponerlas abajo Exacto Vamos a poner aquí El cableado Esto si está Vale, ya que se descarguen Ellas solas Aunque ya no nos va a dar Cable Energía ni nada Por el estilo Pero bueno Vale, vamos a ver Vamos a quitar Todo este cable De aquí Que ya no sirve para nada Hay que darle corriente A estas cosas Eh, sí Luego Ahora le paso yo El cableado Que es este de aquí De aquí Mira Si quieres puedes ir sacando Esa carga de aquí De este interruptro Vale Entonces Lo que tenemos que hacer Es ir moviendo Todas estas maquinarias Ir moviéndolo A otro lado Que aquí queda muy feo Muy cutre Muy mal Mal Rematadamente mal ¿Y dónde las ponemos? Pues buena pregunta Uy Esto ha quedado aquí En fin Bueno, vamos a ver Claro Necesita del cableado gordo No En una curva No te va a dejar Meter el cable Así que tienes que dejarlo Un hueco más En recto sí Si la tubería va recta sí Si no, no Vale Vamos a ver Esto igual Lo podemos poner En este lado Sí ¿Por qué no? Así nos ahorramos cableado Fíjate tú Vale Este cable viene de aquí Para viene para acá Lo que voy a hacer Es sacarlo de este Aquí hay uno por el medio Que supongo que era Alguna parte ¿Cuál? Alguna parte Pues no tengo ni idea Ah, sí, sí, sí Claro Este viene de De aquí Del este Bueno, viene de este lado Pero sí Este cableado Puedes usar el del medio Si quieres Sí, 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 sí A ver Vale Esto creo que Tiene que ir así Ahora voy para afuera Volveré Como dijo el Choache Choache Claro Ahora encuentro aquí La esta Buah Ah, mira La encontré A la primera de cambios Qué bueno soy Así Ahí estamos Cago en la mano Ay Mamma mía Con el Choache simétrico ¿Cuál? No, no Porque Por cómo estaba colocada Las cosas No pude Pero bueno A ver Esto lo que tiene que hacer Es meter aire Tampoco O sacar Depende Como lo mire Vale Esto ya se podrá Luego soldar Entonces esto viene De aquí Perfecto Perfecto Qué buena Sí señor Pues ahora Vamos a mandar A tomar por saco Esto de aquí Todavía no has Empalmado los cables Tío What are you doing Doing ¿Qué pasa? ¿Tanto tarda Sin empalmar cables? Voy a tener que ir A la tierra Mira Seguro que sí Voy a la tierra Fíjate Que está tomado por culo Aterrizo Busco aún chispas Bueno En el hemisferio Sur Será Bueno En donde esté Ahora de día Porque de noche Me cobran la salida Ya sabes Que es muy caro Llegamos aquí Todavía no has tirado Ni un cable Y me sale más barato Si os tira Toda esta línea Entera Mira Toda la línea Sí, sí, sí Sí, sí Y en el otro lado No Hay que hacer un títer ahí Para que darte una vuelta Claro, claro, claro Excusas baratas Esto Vamos a cerrar esta puerta Para que no se nos olvide Y esta de aquí también Para que no se nos olvide Ah, bueno, no Espera Ah, sí Esto ya está, ¿no? A ver Sí Vale Eso es un tira Bien Vale, vamos a ver Tenemos que tirar Así Ah, sí Tengo que descojonar Toda esta mierda Vale Pero le tengo que dar Primero corriente Para darle primero corriente Vamos a usar el En este Ah Bueno Venga A la para que se vaya Descargando las baterías Que luego Igual tenemos Aguantado Powerload Dame esto Te suelta las alarmas Powerload Bueno Pero es verdad Es Powerload Y si no Configura Alexa Para que funcione mejor Necesito más cable Más cable En este O en este Como quieras ¿Esto tenía algo? Sí Ya no A ver Vamos a ver Ah, claro Que esto es de noche Bueno Cuando sea de día Lo seguirá sacando Vale Vamos a ver Entonces Claro Que vuelvo a tenerse Vale Me cuesta Es muy caro Como chispas Vale Ya está Ah no Todavía faltan Esos dos Bueno Déjalo ahí Tirando cable Que voy abajo A beber agua Y a Y a Vía otra batería Ah vale Esa moladora Y alicata Y otra vez Amoradora Y llave ingresa Joder Para desarmar esto Madre mía Ah Mira Había algo Entonces ahí dentro Bueno Debloquear casco Abrir casco Botellica de agua Vale De momento Vamos a dejar Ahora mismo Esto aquí Por lo menos Para tener Todo esto Montado Montaete Montadito Montaote Que necesitamos Primero Creo que era El soplete Y placas de hierro Vale Lo que Al casco Bobina de cable Sí Y atornillador Cero 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 Vale Pues eso ya está Una He cambiado la batería Hasta 45 Me sobra la batería A ver Amoradora Al mod Claro Tenía los mods Esto Esto Supongo que era Velacables ¿No? Sí Y ahora esto No Otra vez la moradora Y Ahora ya Venga Y ahora lo mismo Madre mía Para hacer El tinglao este Este Debería Casar Perfectamente No Pues entonces Vamos a hacerlo De la forma Está aquí Luego la otra Esa que está ahí Pues aquí Y con estas tres En principio Tendremos Tuti Finiquititi Tuti 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 Fruti Vamos a ver A ver A ver Los cables ¿No? Sí Y ahora esto Con esto Y ahora esto Con esto Perfecto Ahí está Ahí está Vale Ya has terminado Con esto ¿No? Por lo que veo Sacando cables No No Me queda todavía La fase De aquí Estos De aquí Del final Por estos cuatro Bueno Pues Espera un poquito A ver Amoladora Amoladora No Talador Hermano No tengo No tengo batería Del talador No pasa nada Ya tengo batería Vaya Vaya Y aquí tampoco tengo batería No había una por ahí Que la lance Aquí está Vale Con cuidado Con cuidado Con cuidado Que se rompe Alicatas Y ahora Si no No Así Y ahora ya Así Vale Madre mía Para montar esta mierda Y este cable gris A uno de los cables Que hemos montado Con esto Que ha pintado Cable de gris O que Seguramente Sería de los primeros cables Que pusimos O vete tú a saber Power low Power low Power low Un segundo Si me hace usted el favor En dos minutos Está acabado No te gustaba No te gustaba No te gustaba Tenía que ponerla Donde tú quieras Claro que sí Claro que sí Nene Ahora Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí A ver si llegan los cables Que esa es otra Si no Tenemos un problema Bueno tienes tú Yo no Ya tú sabes Ah pues igual no llega Que sí que llega Es que el cable gordo Sí tiene que llegar Porque podemos quitar Todo este Quiero mi cable Quiero mi cable Quiero mi cable Quiero mi cable ¿Cuál es la de cable? ¿Nos has puesto en el mismo orden que estaba? Seguro que no No De eso no tenemos Se nos ha acabado Orden Ni orden ni concierto ¿No? Ese es el Ese puedes hacer el cable fino Y aquí los dos Y me estoy muriendo De sed otra vez Lali, loli, lolero Eso sí Tendrás que coger Eh... Pues eso Cobre Lingotes Plata Platino Sí, coper Copero Ore Ore Cope Como David Copperfield Abrimos 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 El capuchón Desbloqueamos el casco Abrimos el casco ¿Me has metido un lingote de cobre? ¿Por qué me dice que no hay cobre? Vamos a ver ¿Por qué le has metido a otra máquina? No Sí, sí, sí Es un cote de oro Hay hambre Bueno Entonces queda ¿Eh? Has metido otro lingote ¿Verdad? No, yo no Yo no Yo soy Sam Uy, mira Me he quedado atascado Ay, ay, ay El lecho Yo para qué quiero el lecho Bueno, yo lo cojo ¿Se podrá comer el lecho De los cojones? El lecho Anda Ah, vale Qué gilipoas ¿Qué pasa? Vale Ya sé cómo va lo de las Las semillas Yo pensaba que tenía que dar semillas Y no Es que luego La propia patata La puedes cosechar No, no, no No quiero consumirla Pues vamos a plantar patatas Vale Ya solo nos queda una Pero he plantado patatas Bien Soy patatero Aquí está haciendo cosas raras El aire Cerra el casco Vale, ¿cómo va a pasar con esto? Oxygen low Oxygen low 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 Chusca Pachusca Que me chuscas Ostras, espérate Que se está calentando esto Vamos a echarle un poco de Chusca Pachuscas Chusca Oye, pues Está caliente No No queremos calor No jodas Sí, arriba está todo Hostias Mira cómo calienta Cómo enfría esto Joder con el aire acondicionado este Voy a bajarlo a 10 Yo creo que arriba ya podemos Arriba ya podemos Meter aire Veo yo Sí, ahora probamos A ver Voy a bajar un poco La temperatura De la sala Porque claro Estaba a 29 grados Luego esto Las plantas Se cabrean con nosotros Y nos la lía Ya tú sabes Joder Odio Tenemos que Buscar la mejor forma A ver El hecho Y el hecho No sé para qué sirve El hecho Pero yo me llevo El lechos El hecho Vaya Vale Este Bueno Tenemos 3 horas Para el derecha Vamos a ver 21 grados No está mal Coño Pues el aire acondicionado este Enfría Que te cagas Sí, sí, sí Joder Enfría Very, 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 very Igual 19 grados Hemos bajado de 29 A 10 Vamos, 10 grados Esto ya podría hacerlo Vamos Los coches Vale, vamos a ver Ahora ya me voy Silver y conste Imagino que Imagínate Esto Aquí esto Puesto y prespuesto Conste Tan Esto Y Silver Esto la voy a mandar Por si acaso Lo único malo Que ahora el sol Bueno El sol Bueno No es que meta mucha chicha Silver Silver es plata ¿No? Sí De toda la vida de Dios Cero Cobre Oro Aluminio Cero Plata Aquí está Plata de ley Vale Bueno Pues podemos Cuando quieras Si querías Hacemos las pruebas De llenado A ver si nos explotamos Un filtro De Un filtro de CO2 Mediano Voy a darle Press On ¿Querés que otro? Pues si lo sacas Mira No es mala idea A ver Está echando aire Vale Voy a Quitarlo Por si acaso Se escapa Vamos a ver Que no se escape Ahora vamos a abrir Uno de aquí Hace fresquete Uff Uff Entonces quiero Para escalar Bueno Está pillando Está pillando Presión No Se llena bastante rápido Las cosas como son Vamos a meterlo Por aquí también Un poquito Vale Este Lo vamos a poner Aquí Y Mira como se mueven Las mierdas esas Por el aire No Filtro Oh Mi filtro Este casa Mi filtro Yo Adiós Escribe cuando llegues Oxígeno puro Hay aquí Que guay Creo que hay filtraciones Porque estoy viendo Partículas por aquí En el exterior Vale Si 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 Hay Joder Es que no está cerrada esa ventana Tío No pasa nada No pasa nada No pasa nada Sal 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 Que lo cierro Que lo cierro Ala Ya está Cerrado Bueno Hemos perdido algo de aire Pero no pasa nada Tío Bueno Forma parte de las pruebas Exacto Estábamos haciendo pruebas estancas A ver si Y hemos visto que no era estanco No era un estanco esto Eh Kiligua Vale Vamos a ver si se regula Y cuántos kilopascales quedan Es esto de aquí Vale Ahora se irá equiparando Aquí hay 34 Que se pondrá 35 36 Más o menos Ah vale Pues chachi Perfecto Perfecto Voy a hacer la prueba de la verdad Voy a abrir el casco Ah Funciona Pues mira Voy a tirar esto Para que se vacíe Y tire por aquí un poquito de CO2 Y ya está Esto porque Me ha pasado algo raro He minado algo Y no Y no ha cogido el Algo me pasó el otro día también Algo parecido Si Estoy minando Y no me pilla Bueno Miento En un vídeo tuyo Lo vi No sé si en el Que pusiste Es el otro día Uy Pero luego ya empezabas a minar Y yo diciendo Digo Que raro Que esté minando Y no mine Vale Pues en principio Ahora ya se está Se está pillando de todo A ver Es el crítico ¿Qué te pasa ahora? Lo único Que hemos dejado Sin tirar la botella Del agua No pasa nada La tubería del agua Perdón Que habría que haberla tirado Un poquito para acá Fallo mío Fallo mío Vamos a recoger cable Venga Vamos a retirarlo Todo el aire Pero bueno Vemos que funciona Así que ni tan mal Cerrar casco Y bloquear casco Que vaya chupando Todo el aire Que ya no se nos pierda Ni gota Ni gota Ni gota ¿Cuánto quedan las tuberías? 3 megapascales Y esto está subiendo Vale Si luego bajas abajo Porfi Haz una cosa Luego abres Lo de la ventilación Para que Regase Todos los gases Que estamos subiendo Y se vuelvan A las tuberías No de la venta Espera voy a bajar Porque tengo que ver Por aquí hay escape también ¿Eh? ¿Dónde? Estoy viendo partículas Por aquí No es porque estoy recogiendo Todo el aire Tengo que abrir Tengo que hacer un buquete Es que es lo que te digo Se me ha olvidado poner el Vale, entonces ¿Qué me has dicho Que encienda aquí? Las tuberías de agua ¿Eh? Aquí abajo Me han dicho Que encienda El que extrae aire No, el ¿Cómo se llama esto? El El generador El 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 transformador Vale, el transformador Está encendido Para que coja Reprocese todo el agua Uy, todo el agua Todo el aire Vale, yo venía aquí A beber agua Y así podemos subir Aquí arriba Y tirar aquí Todo Todo lo que necesitemos Del agua Vale, mientras me fabrica Tubitos Ahí como si no hubiera Mañana Voy a abrir el boquete Aquí Vale La tubería Viene por aquí Vale Entonces Esto Vamos a coger Esta tubería Ah, sí, había 20 ahí Vale, sí, va Que sigamos sacando Esta la pasamos Por aquí abajo Vale Ahora esto Así Entiendo Sí Entiendo bien Vale Vale, por aquí Pasa el cable Así que perfecto Vamos a poner Esto igual así Y aquí que esté La Coño Creo que me he pasado ya Con los tubos Lo que hago yo Tiene un aviso Avisa Ah bueno, sí Esa la tengo siempre Avisa El que avisa No es traidor A ver Un recargador De botellitas de agua A ver Donde estás Donde estás Que no te veo Ahora a ver si lo encuentro esto es el silicio, el cobre, el cobre, trozo de hilo, coño, no tiene su propio gráfico esto es oxite, liquid, geat, botella de agua, son minerales normales así que los voy a subir, insolvátez, almacenamiento de bote, regulador, tanque líquido, cojones, dónde está la mierda, esta, hidroponía, depurador, sensores, cama, coño, cama, aquí, que es acuática, ok, dónde está el cargador, este, pipe radiator, rompehielos, no, el cargador de bombonas tampoco, este es para el bote líquido, pero creo que este no es, cojones vale, entonces, ¿hay que hacer descompresión o…? no, no hace falta igual es esto, tiene dos formas esto de hacerlo, joder vamos a ver, no, esto, no, esto no es, fuera, vamos a cortar esto, pues no tengo ni idea, tócate los cojones, tú pues me he quedado en blanco, no sé cuál es, tío, qué pasote para guardar las bombonas estas, o recargar, a ver, en el electro, no, no debería, turbinas, no, no, en principio aquí no es, normal, tiene que estar aquí, pero ¿dónde carajos está?, kit cama, depurador, power chutes, kit tanque de líquido portátil, kit tanque de líquido, hidroponía, aire acondicionado portátil, tanque líquido, oscate lo todo, todo lt bạn, no ni eso aquí no hay ningún tipoз de líquido, true blade, aquí está, vale, copper, necesitamos copper, copper, colpe, copper, 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 copper… Yo, y Angry Ones Acadvemood, ¡sácame una!, Myself, dale veis, madre mía..., joder, La Virgen Santa, tú, Ahí está Venga Bueno, aquí está al revés Podríamos ponerlo así Para que quede bien Sí, vamos a ponerlo bien para que quede bien Que no cuesta nada Hacer esto Así Fuera Esto así Esto así Y esto que chupe de aquí Del cableo normal Bueno, cuando quiera Vale Pues qué quieres que vaya haciendo A ver Ah, me la recarga, qué guay Vale Vamos a llenar esto otra vez de aire Vamos a dejarlo ya con presión Atmosférica Puerta está cerrada Sí, está Puerta cerrada No entra mosca Puerta cerrada A ver Abrir casco Debloquear casco Abrir casco Pues no le gusta mucho ¿Cuál? He abierto el casco Y no le gusta mucho el asunto Hombre, porque todavía hay oxígeno low Pero bueno Ya han desaparecido Os me he muerto O algo hay bien Bueno, todavía queda algo Vamos a dejar que Aprovechar para beber agua Que tire por aquí un poquito Venga, esto ya lo cerramos por aquí Me voy a llevar mi agua Que es mío Vamos a ver por aquí Cómo va Vale Yo creo que Si lo cerramos aquí ahora Perfecto Vale Más o menos Se mantendrá Unos 36 37 kilopascales Vale Perfecto ¿Qué está todo apagado ahora? Eh No, circulación Sí, no Pero se tiene que Que sincronizar Hay zonas donde habrá más Y otras zonas donde habrá menos Vamos a buscar un Un calentador portátil Donde estaba Que lo he visto antes Eh Air acondicionado portátil Necesitamos Steel Y Soldier Con este cable gordo de aquí Que ya no va a ningún lado Lo voy a quitar Sí, se puede quitar Steel Y Soldier ¿Dónde hay Soldier? Inbar Estaño Soldier es el estaño ¿No? Sí Sí, es de soldar ¿No? Entiendo Sí Power low Low power Mira Podemos aprovechar Mientras esto Que se vaya encargando Con lo que quede De estas baterías Y luego ya Cuando se agoten Las quitamos Así por lo menos Aprovechamos Power low 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 Las placas solares Al techo Para ganarte ahí en medio No, lo que pasa Habrá que hacer Alguna otra planta ¿No? Sí, sí, sí Porque aquí Están todas las máquinas Como para dormir aquí ¿Sabes? Te pones tú a Hacer una mierda de estas Me hace ruido Me despiertas del sueño Y te capo Ya tú sabes Tiro bajando Para que no se diga Claro, claro Vamos a ver Luego todo el CO2 Que tengas en tus bombonas Cuando vayas teniendo llenado Lo vaciamos aquí dentro ¿Vale? Para que haya algo de CO2 aquí Vale ¿Qué necesitamos ahora? Entonces Tenemos que calentar un poquito Esta habitación Que nos costará Un pelín de Dios y ayuda Pero bueno Sin problema Que más Que más Que más ¿Qué te pasa? Pues mira Precisamente Tengo que Tengo que vaciarlo Pues mira Vaciarlo Vaciarlo Chachi A ver Que más Tenemos que ir tirando Por aquí Está a 3 grados Luego le pondremos Eso para que Que vaya calentando A ver Igual Podríamos encender Ah mira Estas luces Vamos a encender Esta Vamos a ir encendiendo Alguna que otra luz Por ahí Si Enciende Una Una si Una no O algo así Vale Pues voy fuera Mientras me acuerdo A ver Que cojones Quería hacer Cerrar el casco Bloque el casco Vale Vamos a salir por aquí Si Tu salgo Una puerta Yo salgo por otra No sé No sé Si es que Un 25 cables Voy a tener suficiente Creo Debería de tener Debería Ah vale Los cables Están enchufados Lo que pasa Estarán tirando A saber a dónde No pasa nada Entonces Este lado estaba Entonces El otro lado Que no tienen Un cable El problema El problema es que Justo en el cubo Este del medio Como no veo No lo puedo quitar Ah no No te preocupes Quita si quieres No Bueno Lo que quería era Aprovechar Para que Nada es igual No te preocupes Si no Quita ya los cables Que van Del este Y ya está Se desenchufa La esta Y a correr Vale Vamos a ver Entonces Todos los Estas dos baterías Los quito No Estirá para abajo ¿No? No De las baterías De lo que sale De las baterías Para allá Para el Quemador Exacto La otra No Porque es la que baja Para abajo Esta es la que baja Exactamente Vale Me voy a quedar sin cable Ahora sacar un montón De cables Y a correr Llevo aquí 48 El gordo No Pero necesito Delfino Para no Para no Dejar en un armario También unos cuantos Vale Pues voy para adentro Y pillo Delfinolis Vamos a hacer Esta por ejemplo Esta luz No se entiende No tiene No, no No, no No, no Tienen chicha Eso que te había dejado Que hable yo Por aquí Bueno Ya Ahora Hay que echar Al algún lado No En principio No En principio No hace falta Vale Pero lo dejo aquí En un armario Este no tiene No tiene copiar Este es el que baja Para cargar Para cargar Las baterías Sí Este sí Este no lo toques Este sube o baja Este baja Para abajo Ya O baja Sube Pero me refiero Este es el que carga Las baterías de abajo Este de aquí Sí Este es el que carga Las baterías de abajo Y entonces El que está fuera Que baja Para qué sirve El que está fuera Que baja Este para qué sirve ¿Cuál? De aquí fuera El que va de los De los paneles solares Hacia abajo Ese es el que carga Las baterías ¿No? Y este que sube Saldrá de la De la Claro Se está alimentando Esto Es que esto va para afuera También Que tengo un lío Con los cables No sé Luego miro Luego les eche un vistazo Vamos a ver Entonces Este tiene que ser El que carga Ah coño Este balón No Nada Ya me he desliado Acuérdate De apagar Las estas Las Esas A ver Que si no gastas Electricidad Y viene el presidente Y te pega Como yo voy a entrar Y tú estás fuera Uno de ellos Si te lo tengo que dejar Entendido No ¿No ves que las dos salidas Están En salida? Tú entra Normal Y no te preocupes Como tenemos dos salidas Por eso Por eso Tiene que estar Me caí Ah bueno Como esta está cerrada Pero no sé Si tiene aire La que está cerrada Vale Está abierta Por ese lado Venga vale Entonces Te la apago Te la apago Vale Esto de momento así Vale Pues en principio Estos cables Echaos Por aquí Vamos a ver En el otro lado A ver estos cables Estos cables Echaos Hasta ahí Vale Entonces No llegó Ay que no llegó Vale Pues vamos a ver Bueno El tema de la comida Tampoco sé Entonces Cómo va Cuando quiera comerme algo Que me coma Una fruta Fresca O la cocina En el microondas O la cocina En el microondas Vale Esto para acá Y esto Esto en realidad No tira hacia ningún lado Y ahora Este Hay que tirarle Por aquí Para allí Y este Hacia abajo Ahí En principio Esto ya estaría Pues ahora Me vengo para acá Y ahora Tendría que haber En breve Corriente En ambos lados Vamos a ver Dónde viene este cable Viene de aquí Perfecto Me gusta Así Así Y así Vale En esta pared Hola Compadre Hola Hacedme caso En esta pared Tiene que haber luz Si quieres prueba Alguna luz Pon una o dos No sé cuántas habrá Y esta también Voy a dejar esta encendida Y esta Y la del otro lado También debería de tener Así Bien Soy un buen chispas No como otros Y esto con que no le dicen Se quita Se coge directamente Con mucho cuidado Ajá Venga No me quedan herramientas Para probar Como quito la cacharra Esta del suelo Eh A ver Era para ponerlo En un sitio Que tenga Con el talado De la mano Ahora ya está Pues a ver Déjamelo Que lo pongo por aquí Ahí lo tienes O tiene que estar En el suelo Da igual Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ahí 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 Alá, de aquí ya no te mueves. ¿Por qué no? Te doy. Vale. Pues no me acuerdo qué cojones tenía yo que hacer, tío. No tengo ni idea. ¿Qué tenía en mente yo a hacer ahora? Buena pregunta, ¿eh? Sí. Yo lo sé, pero no te lo voy a decir. No, ya. Estaba solo en mi cabeza. Vamos a quitar luz. Bueno, a ver, no es que ilumine mucho, pero bueno, habrá que poner luces, alguna luz por aquí por el medio. Aprovechando este cable, poner aquí una, otra aquí, por ejemplo. Una aquí y otra aquí. Y ya tendríamos luz. Es más, lo voy a poner ahora. Vamos a poner... de las tochas. Porque mola que te cagas. Y sería exactamente el mismo. Luz de pared. Aunque no es de pared, es de techo. A ver, ¿cuánto ha quedado? Uno. Pues esta, entonces... Voy a ponerlo aquí. Ahí. Perfecto. ¿Codeto? ¿Codeto? Esto así. Y esto así. Encendemos una. Y encendemos otra. Vale. Bueno. Es más, vamos a encender esta también. Y esta también, que son de bajo consumo. Estas luces. Ahí está. Vale. Ah, mira qué guapo. Si se funden, tenemos las de abajo. Vale. Pues está bien. Eh, pues mola. Mola lo que está aquí montado. Y vamos a ver. ¿Quién ahí quiere ya hacer? Vale, estas no están conectadas. Esas para que luego conectar. Pero está bien, está bien, está bien. Me gusta. Ah, mira. Pues podríamos poner estas. Ahí. Eh, pues más o menos hay una iluminación bastante curiosa, ¿eh? Sí. A ver, no es la mejor del mundo. Pero bueno. Para quitar la luz, ya vale. Ahora, también ahora no se puede poner en la pared. Sí. Sí. Aquí. 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 Lo que sí habrá que buscar son las megabaterías gigantes. Ah, sí, no. Ah. A ver, cargador de baterías. ¿Esto qué necesitaba? Uf. Electrum. Es verdad, esto necesitaba Electrum. No sé si tenemos fabricado Electrum. Ah, sí, 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 sí. ¡Ostras! ¡Qué buena! Pues vamos a fabricar las megas baterías, tío. Para que vayan recargándose. Que vayan cargándose. Super bateras. Vale, necesitamos Gold, Copper, no sé qué, no sé cuántos. Y Electrum. A ver, Electrum, ¿qué tenemos por aquí? Zup. A ver. ¡Uy! ¿Quién ha cortado la luz? ¿Se ha ido la luz a esto o qué? Me has cortado la luz, ¿eh? Me has cortado la luz, ¿eh? Me has cortado la luz. Porque no tengo un arma de rayos catódicos, sino ya verías tú. A ver, necesitamos oro. Y acero. Y acero, por supuesto. Y acero, por supuesto. Y acero, por supuesto. Porque se queda muy feo. Copper, silicio y estellite. Lo ponía a poner aquí en la ventana, a lo mejor. Aquí, aquí se se queda bien. Bueno, bien. Que era no mal del todo. Habrá que hacer estellite. Ahora, mira, a ver cómo se hace el estellite. Necesitamos también cobre, 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 cobre. En este cable gordo, que está aquí como suelto el solico. Silicio. Silicio. ¿Cuál? Este que hay aquí. No, este viene de abajo, de las baterías. De abajo, pero lo puedo usar tranquilamente. ¿O no? No, porque no sale de... Ah, vale. Tendría que usar este. Exacto. No, pero usa cable... Ah. Entonces, mejor mételo en el techo. Si lo vas a hacer así. El techo, me gusta. Bueno, pues entonces, pero tienes que sacar cable fino, no del gordo. Lo saco de aquí, no pasa nada. No, de todas formas. A ver, mira, tienes aquí, este de aquí. Que viene el de arriba, en el tejado. Usa ese. ¿Esto se puede cargar con cable fino? Sí, sí, porque es un cargador de batería guarrindongo. A ver, necesitamos... Vamos a ver. ¿A ver si está el gordo? Ah, bueno, porque lo tenía... Venía directamente de la batería. Pero este ya viene con lo guay. A ver, uy, si tengo aquí un año. Voy a dejar aquí un año, eh. No te preocupes, que si te mueres, morirás con honor. Le hice la consulta. Tiene que estar enriquecido para que sea radiactivo. Ah, tiene que ser enriquecido. A ver, superalloy. Ah, el estelite. No me jodas. ¿Me ha pedido estelite? Sí, ese es superalloy. Uh, tenemos que hacerlo con el super... Horn avanzado, tío. Qué asco. Qué asco. ¿Esto qué tiene? No, por ahí no es un horn avanzado, ¿no? Silver, silicio y cobalto. Silver, silicio y cobalto. Eso sí, yo soy con tanta luz encendida, ahora vamos a fundir toda la batería. No pasa nada. Tenemos que hacer... Ah, mira, pues mira, ya sé lo que vamos a hacer para el siguiente videíto. Porque esto ya habrá que ir cortando. ¿Sabes lo que vamos a hacer en el siguiente videíto? Un sistema de generación chachihuay de energía. Creo que se hace desde aquí. A ver, el motor es terrible. ¿Pero es disponible o contaminante? Contaminante más no poder. ¿Contaminante? Vale, vale. Si no contamina, yo no lo quiero. Para eso no seamos venido a la luna, coño. Para poder contaminarla, no tiene la atmósfera. Claro, exactamente. No tiene la atmósfera, no seamos causado un cambio climático con la luna. Por eso, por eso lo quiero hacer aquí. Tenemos que probarlos aquí. A ver, Power... Turbina, turbina eólica... Bueno, no sé si la lo han quitado. Creo que no. Quite batería. A ver, creo que esto era... Generador eléctrico a gas. No sé si lo pongo... Generador eléctrico a gas. Generador eléctrico. Generador de turbina. Este creo que no era. Si no, a ver, motor... No. ¿Me lo han quitado? No me jodas. Voy a probar el de turbina. A ver. Iron y solder. A ver, solder tenemos por aquí, creo. Ah, no. Esto es Invar. Y iron. Hierro. Este creo que no es. Este es el de turbina, que es una mierda pincha en un palo. ¿Cómo sería la onda de defecto? Aunque igual han cambiado el nombre. Antes había uno que era una turbina que era más malo, que generaba una mierda. Pero igual es este el bueno. Ahora lo veremos. A ver. Si es este, vamos a generar ahí. Vamos. Uf, uf. Tenemos que hacer una sala estanca, ¿eh? Así que mañana, el próximo capítulo, hay que ponerse a ampliar un poco el subsuelo y generar una sala estanca. Pero bueno, eso lo hacemos bastante rapidote. A ver si es esto. No, esto es el... La mierda esta. Esta es una puta mierda. Fuera. Son de batería pequeña. A ver. ¿A quién le importa? Una pequeña. ¿La batería pequeña sirve para algo? Eh... Sí. Lo que pasa es que tiene poca potencia. O poca esa. Me refiero a una esquina de bolas grandes. ¿La pequeña no sirve para algo? No. Realmente luego ya no. Panel solar, turbina de viento vertical, estación meteorológica, turbina eólica, turbina de viento vertical. ¿Será esto? A ver si es esto. Yo voy a sacarlo. Pero... A ver, esta se supone que es un molino de viento. Pero el otro también, el motor de Sterling S. No sé si la habrán quitado, tío. ¿De dónde vas a sacar el...? Esta... La mierda esta. Fuera. Ya, ya lo sé. Pero es que no sé cuál es. Turbina eólica, nada. Tubería. Compostable. No sé qué, no sé cuántos. Kits. Aimee. ¿Qué coño es el Aimee? ¿Igual es eso? ¿Y la han puesto así? ¿Qué coño es el Aimee? No. Invar, Constantin y Astroloid. No. No era tan caro de hacer. O no me suena que fuese tan caro de hacer. Kit batería. Cargador de baterías. Ordenador. Generador eléctrico a gas. Generador eléctrico a gas es el de los gases. Ese también podríamos hacer. Generador portátil. No. Antena parabólica. Panel solar. Panel solar. Generador eléctrico de carbón. Aquí este. Ah, Stirling. Vale. Yo había puesto Stirling. Joder. Yo también soy mongolo. Esto mola que te cagas. Vamos a poner un par. Yo creo que con tres. Como le hice yo en su día. Pero ahora ya ha mejorado. Vale. Veo agua antes de acabar el vídeo. Que si no luego cuando vuelva. No me acuerdo. Ajá. Casco. Arbar, casco. Arbar y casco. Aquí tenemos presión. A ver, agua. Y necesitaré coger comida. Ahora bajamos si quieres. Y preparamos todo. No, voy a ir saliendo ya. Voy a cargar esto. Ah, vale. Voy a cargar la botella. Ajá. Y extrago ya. Vale. Pues termino yo de montar esto. Y también entonces. Vale. Yo creo que con tres motores Stirling. Nos valdrá.